Quiero ser vieja es un recorrido de María de Laida Penagos, artista paisa, que a través de sus obras de arte destaca la constante representación del feminismo en la realidad y en el plano social. Esto es un reflejo también de lo que yo transito por la vida en el momento que lo transito, es lo que siempre ha estado presente. En este caso fue un caminar por los pueblos antioqueños, y estas casas viejas y las mujeres que habitan estas casas viejas que todavía se conservan. Estas mujeres son mujeres viejas, para decirlo en los términos cronológicos con más de 60 años, pero son mujeres con una sabiduría infinita y con una experiencia que aportan una conversación en la cual me siento y me identifico 100%. Las casas viejas de Antioquia con su carga cultural se convierten en un telón de fondo simbólico de esta exposición. Las paredes, que han sido testigas de la historia, guardan la esencia de la fuerza femenina a lo largo del tiempo. Ese recorrido y esa investigación fue por esas casas, y de ahí salen muchas cosas, salen los cuadros con elementos y símbolos muy disientes, y salen los textos que son unas frases que salen también en esas conversaciones que también son disientes, las fotografías, entonces es digamos que una obra con un poco de todo, un poco hay también escultóricas que son estos atajitos, y todo hace parte como de esa relectura que hago de esas viejas casas y de esas mujeres. Estas obras invitan a los espectadores a sumergirse en un mundo de diálogos y tejidos con nuestro entorno, revelando el misterio y la forma en la que la vida se desenvuelve en nuestras montañas. Para conocer más de las obras y la artista, visita sus redes sociales.